Demasiadas nutrientes, demasiadas adicciones Veo todo en llamas a mi alrededor El domador terminó domado por el león La clavo en el aro como un lebrón Ahora celebro con todo mi bro Acelerado estoy condenado por el amor En mi don o quizá mi maldición Que todo marca de ese golpe Yo pensé, lo sé, pero empecé de nuevo De vuelta al fucking juego Sentimiento en la yo juego con fuego Yo no tengo un plan B, yo no tengo un plan A Pese, no puedo dormir, voy en exceso de velocidad Te lo digo con claridad En realidad creíste que te iba a esperar No, 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 no Estaba broken, pero al esperar Una vida que regrese y no me parece aquí Mientras yo me hundo en depresión Esté con otro haciendo el amor Me sentía todo un perdedor Tenía partido el corazón Pero con el paso del tiempo me di cuenta que fui el ganador Me enfoqué en mí, me olvidé de ti Y ahora que me ves feliz Intentas volver, no va a suceder Para que retroceder Algo que sé que no funcionará Perdona, pero no pasará Dime dónde estabas cuando más te necesitaba Noches te lloraba Ya no pienso en mirarte Ya no pienso más en rogarte Gasté demasiado tiempo en ti, baby Llorar, me doy cuenta Que no valía la pena Nena Yo no tengo un plan B, yo no tengo un plan A Pese, no puedo dormir, voy en exceso de velocidad Te lo digo con claridad En realidad creíste que te iba a esperar No, 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 no No, 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 no No, no, no Yeah, 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 yeah